Que acuérdese, fuerte y con ternura. Y con ternura. Muy bien. Una mujer felicidad logró el contacto face to face, definitivamente fue detenido. Si no obtenían la cantidad que ellos querían, le aplicaban esta picana en los genitales en algún caso, sino en el cuello. Lo que va del año, ya ha arrojado 75 puertes por causas reales. ¡Gracias!